para ir amarrando históricamente algunos sucesos que tienen signos casi idénticos aun cuando con resultados totalmente diferentes nos vamos a referir a lo que sucedía hace un siglo es decir, a comienzos del siglo XX en 1907 se produce en Chile, en el norte de Chile una gran protesta de trabajadores que veían con angustia su situación social y económica al enfrentar la enorme carestía cuyas familias sufrían producto del alza enorme de los productos de primera necesidad en un sector en que solamente era una la gran actividad económica en manos de empresas multinacionales chilenos e ingleses que eran los propietarios de los grandes yacimientos de Salitre cuando esos trabajadores y su familia deciden iniciar una protesta para dar a conocer al país la grave situación por la cual pasaban se produce ese hecho que se conoce como una matanza de la Escuela Santa María de Iquique 21 de diciembre de 1907 la cifra de muertos es escalofriante cerca de 3.000 obreros sus esposas y sus niños fueron acribillados cuando se concentraban allí en la Escuela Santa María de Iquique ello por orden de la clase patronal que no trepidó en acudir a la autoridad local para que éste dispusiera de fuerzas militares que impidieran que aquella protesta masiva continuara creciendo el número de personas que la apoyaban o que empezaban a entender cual era el origen de aquel descontento se ocuparon armas de guerra ametralladoras ese fenómeno no es el único que ha sucedido en Chile pero nosotros hemos visto en épocas casi similares sucedían al otro lado del mundo hechos casi similares es decir la característica central era el descontento la angustia de una gran masa de trabajadores que en un momento determinado no encontraban otra medida para llamar la atención sobre su situación y procurar que se diera algún cambio por orden política de modo de mejorar ese estado de las cosas y aquí en el norte de Europa se producía a comienzos del siglo también hay que entender que aquí Europa estaba enfrentada a los prolegómenos a los prolegómenos de lo que sería la primera guerra mundial y al proceso mismo de aquella guerra que implicó que muchas naciones muchos países enfrentando aquella guerra descuidaran parte de la atención de su ciudadanía civil y al tiempo que se cerraban y al tiempo que se cerraban empresas actividades industriales o agrícolas aumentaba la carestía de los productos y en consecuencia junto con la cesantía la angustia de los trabajadores que no podían financiar el sustento básico de su familia entre 1909 y 1910 ya se veía en Europa ese tipo de acciones de protesta al tiempo también que se dan otras situaciones aquí en Europa por lo menos en el norte de Europa los países nórdicos estaban enfrentando la situación relativa a la necesidad que tenía la gran masa obrera la gente más humilde que era la que veía con espanto que aumentaban su familia por la llegada de nuevos miembros es decir por la natalidad y la angustia de ver que esos nuevos seres se enfrentarían a un mundo tan inhóspito tan falto de recursos básicos como el alimento la vivienda se procuraba entonces buscar elementos para disminuir la natalidad pero allí una vez más se unían los intereses de la clase poderosa de los ricos unidos con las iglesias para impedirle a la gran masa a la clase humilde acceder a los métodos métodos anticonceptivos que eran tan propios de la burguesía que lograban mediante el uso de aquellos métodos controlar la natalidad aun cuando ellos no nacían porque estuvieran en riesgo de no poder atender los alimentos de sus vástagos las razones eran otras pero en el caso de la gran masa se producía esa acción de quienes organizaban esos movimientos de protesta o de acción para buscar una respuesta y aquellos que osaban iniciar esos movimientos eran perseguidos judicialmente encarcelados y se les privaba de todos los derechos ciudadanos en 1910 aquí en Suecia y en 1914 se produce el evento que en el norte de Chile se había producido en 1907 también aquí en el norte del país y por razones casi idénticas aunque cuando aquí la clase patronal a esa fecha decía que producto de la guerra se sentían imposibilitados de desarrollar sus actividades industriales a plenitud y en consecuencia había la necesidad de disminuir el número de trabajadores y también con ello se pedía para aquellos que continuaban trabajando que aceptaran la disminución de sus salarios y aquello si que ya colmaba el vaso la gota sobrepasaba el borde del vaso y se organizaban esas grandes protestas en la zona norte de Suecia en Odalen y allí ocupa la burguesía local el dueño de la gran empresa que es la que da trabajo a miles de personas que consigue de la autoridad local el uso de la fuerza pública policía y militares para salir a detener a esa masa de trabajadores que marchaban desde todos los pueblos en dirección a la localidad principal donde estaba el gobierno comunal y se da la orden de fuego con resultado de muerte pero si en Chile fueron tres mil los muertos aquí bastó con cinco cinco muertos y cinco heridos para que ese suceso explotara en pocas horas en una franca y amplia acción de protesta nacional por la brutalidad del evento y eso implicó que la clase gobernante en este caso la derecha en Suecia Noruega Dinamarca Finlandia la clase política era la clase patronal el gobierno estaba compuesto por los grandes empresarios los grandes banqueros eran los únicos que podían elegir y ser elegidos eran los únicos que podían dirigir los destinos del país pero producto de esa acción y del largo periodo de organización de la clase trabajadora que estaba cansada de la explotación simultáneamente con lo que sucedía en el imperio ruso hay que recordar que por aquella fecha ya se iniciaba lo que era la revolución rusa Lenin que estaba viviendo exiliado en Alemania consigue la ayuda entre comillas económica de Alemania para viajar a hacerse cargo y dirigir la revolución rusa que podría según lo que se estimaba en aquella fecha convertirse en un baño de sangre para la clase dominante y se entendía que la posición de Lenin era menos extrema y en consecuencia se le entrega a los medios por parte de Alemania que le provee de un vagón de tren de modo que él puede viajar hacia Moscú pasando por Dinamarca y Suecia y llega aquí a Gotemburgo en un momento histórico 1915 en marzo de esa fecha él estaba en contacto con elementos políticos suecos del partido socialista socialdemócrata sueco y así como el 13 de abril llega a Estocolmo Lenin y su esposa Krupskaya 1917 después la historia dice si estos pueblos durante ese periodo previo los hubiesen organizado en distintas federaciones tanto de trabajadores profesionales pobladores y hasta pensionados tal vez no hubiese sentido la contraparte la urgencia llegar a un acuerdo que dio pie a la negociación que estableció una forma diferente de desarrollar la distribución del poder y el manejo político de estas naciones así es como se repiten las fechas históricas 1917 el triunfo de la revolución rusa pero aquí en Gotemburgo esa fecha se recuerda por otro motivo en la zona de Westerwick al norte de Suecia el 16 de abril de 1917 se realiza la primera gran demostración en contra del hambre una protesta por el hambre y que decía en sus lecheros en sus pancartas esa demostración el derecho a tener más tarjetas para el pan que estaba racionado es decir aumentar la cantidad de alimentos que se marcaba en la tarjeta de racionamiento estamos hablando de 1917 que se retire la obligación de pagar impuestos a los sueldos miserables de la clase trabajadora y sobre todo que se pare la exportación de alimentos cuyo destino era Alemania demostración se repitió en distintas ciudades del país y aquí en Gotemburgo en el barrio de Joga vivía un barrio típico para el turismo está lleno de cafés tiendas de productos alternativos calles agradables para caminar en aquellos tiempos era el sector donde vivía la clase proletaria la gente que trabajaba en los puertos y en las actividades industriales de más bajo salario allí también estuvo en esos días de 1917 la explosión la protesta en este caso por el PAN y esa marcha es inolvidable para la gente de la época y quienes recuerdan la historia de la gran protesta del 5 de mayo de 1917 la protesta por el PAN que llevó a la gente totalmente indignada a asaltar los negocios del sector en busca de ese básico elemento el PAN 1917 en Suecia y tenemos en Chile como digo los efectos de la matanza de Santa María de Iquique en 1907 y que se repiten 14 años después pero en la zona de la Patagonia con muerte de trabajadores en Punta Arenas y en Puerto Natales y los motivos eran casi idénticos los bajos salarios la cesantía la carestía de la vida y la sobreexplotación de la patronal que no pagaba en dinero sino que en bonos para que la gente fuera a comprar a la tienda del mismo patrón que el que fijaba los precios y el gobierno central de Chile se lavaba las manos porque decía que todo lo que estaba en manos privadas se resolvía mediante negociaciones privadas y en tribunales que solamente tendrían la demanda de la patronal de la tienda de la tienda de la tienda